miren amigos ando aquí en el aeropuerto de los ángeles son las zonas 224 am y 0 0 0 nada 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 todo vacío porque a estas horas comienzan a llegar apenas los primeros taxistas pero en dos horas dos horas y media tres horas está llenísimo llenísimo el tráfico me ha tocado venir a esas horas y está llenísimo miren ahorita nada esta es la parte de arriba del aeropuerto de los ángeles a la parte de arriba de abajo miren ya se alcanza a ver la parte de abajo esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba pero miren un dos tres carritos ok amigo saludos y bendiciones para todos felices fiestas